Bueno, ya no son net-gen, porque al final la net-gen no la tenemos que hacer eterna, que tanto Sverev como Medvedev como todos estos jugadores de Sitsipas ya se les ha pasado a la net-gen, ya son jugadores de la generación ya del presente, ya no hay ninguna next, son la generación actual y bueno, al final Djokovic sin ninguna duda es mejor clasificado, mejor posicionado para optar a llevarse a esta... Este título es el jugador que termina con Magran Slams, uno no tiene que engañarse, Federer está donde está, yo estoy ahora mismo donde estoy y él está compitiendo y en un gran momento, o sea que la realidad es la que es y uno no tiene que obviarla, lo que puede pasar dentro de unos meses ya se verá, pero ahora mismo si hay un favorito claro es él. ¡Gracias!